¿Cuál es la guatita? Ahí está. Ahí está la guatita. Ya, muéstrame la guatita, hijo. ¿Cuál es tu cabeza? Otra. ¿Tu cabeza? ¿Cuál es? No, viejito, no, la cabeza. ¿Tu cabecita cuál es? Ay, viejito. ¿Cómo es el pajarito? ¿Cómo es el pajarito? ¿Cómo volamos en el avión? A ver. ¿Cómo volamos en el avión? ¿Y cómo le pega a la mamá? Oiga, ¿te acuerdas? ¿Cómo cierra la puerta a la mamá? Está teniendo jugando. ¿Cómo cierra la puerta a la mamá? Ya, a sacármelo al lente. Ya, tu hijo no. A sacármelo.